El Corán está traducido para que se pueda conocer gente que no conoce la lengua, pero si alguien es verdaderamente un practicante de la religión islámica, pues lo tiene que recitar en árabe y en la medida de lo posible comprender el significado de los distintos pasajes. Entonces vamos a estudiar eso, ¿qué implicaciones tiene y por qué tendría que ser en árabe? ¿Qué problemáticas tiene la versión escrita? ¿Qué controversias se dan alrededor de los sectores teológicos? Porque hay quien piensa que el Corán es creado, o sea que el Corán después los seres humanos lo crearon, lo adaptaron, le hicieron la versión escrita, pero hay sectores teológicos que piensan que no, porque hay una copia del Corán en los cielos donde está la verdadera naturaleza del libro, y entonces por eso hay sectores que piensan que no se debería interpretar, que ahí está la verdad, que hay que leerlo de manera literal, y por otro lado verán que hay mucho sector jurídico, mucho sector teológico que piensa que lo que hay que hacer es interpretarlo. Entonces vamos a ver aquí qué piensan algunos juristas, qué piensan algunos teólogos, qué piensan principalmente los filósofos, que quizás son los que tienen la actitud más controversial frente al texto, como puede ser lógico, los filósofos suelen ser racionalistas, hay algunos que otros por ahí que no, pero en general la mayor parte trata de ser como bastante racionalista, bastante metódico, y son de los primeros que empiezan como a discutir de manera más sistemática los problemas de interpretación del texto y la necesidad del establecimiento de un método interpretativo del texto. Esa es una discusión que, como ven, aparecerá, como verán más adelante, aparecerá como problemática desde los orígenes del Islam. Bueno, mientras el profeta está vivo no hay mayor problema, pero tras la muerte del profeta, pues aparecen todas estas problemáticas de interpretación de las enseñanzas y de la propia revelación islámica. Y eso se va volviendo el tema central en la tradición islámica, al grado de que hoy pues las controversias que ustedes escuchan en los medios, si hay sectores extremistas, si hay sectores que no son extremistas, todas las readaptaciones, recontextualizaciones, reinterpretaciones que puede haber de las fuentes religiosas, pues determinan el modo como se vive y como se entiende el Islam. Y entonces pues verán que nunca pueden hablar del Islam como una religión monolítica. Los que estuvieron el semestre pasado oyeron mucho eso en las sesiones, ¿no? Como insistíamos esto de no hay un Islam cuando ustedes escuchan a alguien que se refiere así al Islam. O sea, cuando van a la librería y ven el típico libro que dice la mujer en el Islam, ¿no? Y la gente lo compra. Eso es muy problemático porque habría que decir a qué Islam se está refiriendo el libro, ¿no? Porque no existe algo así como la mujer en el Islam o determinada cosa en el Islam porque eso sería una abstracción. No sabemos qué es el Islam, sino que es una religión muy compleja, muy problemática que les obliga como a ver o a entender que hay en realidad muchos islames, ¿no? Y entonces pues lo que tienen que ver es cómo está interpretada la ley, de qué sector jurídico-teológico estamos hablando, de qué país estamos hablando, porque después también hay diferencias y readaptaciones culturales de un país a otro, como puede pasar en otras religiones, ¿no? Yo estaba ya en otra clase, les decía a un grupo cienes, en este grupo hay gente católica y ustedes se darán cuenta que su catolicismo no es como el de los norteamericanos porque el de los norteamericanos está mezclado con un puritanismo protestante, ¿no? Y por eso votan por Trump, ¿no? Por eso los católicos apoyan a Trump y dicen, ¿cómo puede ser que no el catolicismo piensa lo contrario? Que es universal, es integración, es a mí de pronto a Trump y dicen, no, 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 fuera migrantes, fuera musulmanes, ¿y eso por qué? Bueno, pues porque lo que pueden ver es que las dos religiones tienen en común que tienen como mucha maleabilidad, muchos están como sujetas a procesos de adaptación muy distintos, ¿no? Entonces, a pesar de que sucede eso, lo importante y lo interesante que es lo que vamos a estudiar más aquí, lo que vamos a ver es que existe una fuente única, ¿no? Es decir, a pesar de que hay muchos islames, lo que tienen en común es que todas trabajan sobre un texto en común, sobre el texto fundacional que es el Corán y entonces, pues hoy por eso se vuelve tan importante, como lo ha sido desde siempre, este asunto de las teorías de la interpretación alrededor del Islam, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que principalmente vamos a tratar de tocar en el curso. Entonces, como ven, los que estaban en el curso anterior, pues el tema es ligeramente distinto, ¿no? Como decía Renato, el semestre pasado veíamos como teorías filosóficas, a veces de manera muy veloz, ¿no? Teníamos dos horas para explicarles a filósofos enormes, ¿no? Filósofos que hacen todo, filosofía de la naturaleza, metafísica, teorías de la interpretación, filosofía política, ética, etcétera, y de pronto salían medicina, ¿no? Entonces, de pronto salían clases donde hablábamos de cosas muy difíciles en un tiempo muy, muy limitado y quizá como que quedaban algunos cabos sueltos. Por eso pensamos que ahora era buena idea como, ya que había como ese panorama general, que quizá los que no estuvieron la vez pasada, después podemos sugerirles lecturas, ¿no? Para que puedan tener una aproximación, pues introductoria a la filosofía judía, a la filosofía árabe, y que les puede servir como un respaldo, un bagaje para que puedan comprender ahora este tema mucho más enfocado que es el de las teorías de la interpretación, ¿no? ¿Quieres que les damos un poco? Pues nada más decirles que ambos textos, a diferencia de la Biblia cristiana, tienen una larga tradición que es interpretativa. Es decir, no hay, digamos, esta noción de autoridad donde hay alguien que sepa leer ese texto y otros que no, sino que simplemente es a partir de estas corrientes teológicas, jurídicas, inclusive filosóficas y de otra naturaleza, las que van permitiendo que se dice, este texto tiene que ser leído de esta manera, este texto, yo más bien leo ese pasaje de esta y esta manera, todo el texto así, todo el texto asá, y bueno, entonces la cuestión es que, por ejemplo, la hermenéutica contemporánea, que empezó siendo hermenéutica textual, por ejemplo, Schleiermacher se fija en cómo la tradición judía ha leído su texto, y dice, no podrá ser así otro tipo de textos, y bueno, ya de la historia de Schleiermacher a Gadamer, pregunten a sus compañeros de filosofía, porque es muy interesante ese proceso que se da del siglo XIX al siglo XX, y sin embargo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la Sharia, que es la interpretación del Corán, y lo que se llama como al-ahá, que es la, es curioso porque se le traduce como ley judía, pero en realidad al-ahá viene de la raíz olej, que es caminar, es cómo se pueden hacer estas interpretaciones de un texto que, supuestamente, según la tradición y según se ha verificado arqueológicamente, no se le ha movido una sola letra, ya entramos en eso también problemáticamente, como algo tan fijo puede tener una multiplicidad de interpretaciones. Entonces, en eso se parecerían, digamos, estos textos, claramente para que ustedes los ubiquen, el primer texto es el Tanaj, que claramente no se compila ahí, después vendrá el, o sea, va con la aparición de las diferentes religiones y tradiciones, después, digamos, la aparición del cristianismo y cómo se apropia de ese texto y lo modifica y lo traduce, etcétera, y ya, digamos, posteriormente aparecerá el Corán, como ya lo ha explicado Luis Javiera, a partir de lo que dice la propia tradición, que es una revelación divina, en un sueño, etcétera. Sí, bueno, hubo ido en el siglo VII, ¿no? Siglo VII. Y, por ejemplo, la Biblia se sabe que es anterior, por lo menos oralmente al siglo X a.C., pero que se compilará, digamos, ahí aproximadamente entre el siglo VIII y el siglo VI, y hay tradiciones que dicen que eso no sucedió, sino que hay que creerle a lo que dice ese mismo texto, que estaban todos parados en el monte Sinaí, y ahí se dio la revelación. Según ustedes gusten, hay varias posibilidades. Pero, por ejemplo, algo que es muy bonito es que el propio texto, el propio Tanakh, dice, bueno, ya vamos a ver las divisiones y todo esto, pero dice el texto que tiene mil caras es decir, hay un texto que tiene autorreferencialidad a él mismo, y dice, este texto tiene mil formas de, mil caras, mil formas de interpretarse. Entonces, hay cosas y seguramente en el Corán habrá cosas similares, aunque veremos también las diferencias, no están acomodados de la misma manera, en fin, etcétera. Sí, esa parte es tan importante, no sólo en el proceso de establecimiento del Corán, sino desde antes en la propia revelación islámica, porque se ha hecho muchísima exploración, sobre todo en el área de religiones comparadas y de estudios bíblicos y estudios coránicos, de aspectos que parece que son muy similares, ¿no? No hay que, quizá han escuchado que hay un momento en la etapa fundacional del Islam donde hay una controversia, hay un choque entre el profeta Mohammed y los judíos. ¿Por qué? Porque el Mahoma no presentaba el Islam como una nueva religión, sino como la continuación de la tradición judio-cristiana, y decía que esta nueva religión revelada venía a corregir algunos aspectos que habían sido malentendidos en la tradición judio-cristiana. Entonces, como ven, en un principio no es que estemos hablando de una religión que viene a confrontar o que viene a contradecir lo que había en las tradiciones previas, sino que se presenta como una religión que forma parte de, por eso hoy en algunas áreas de estudio se suele hablar de las tres religiones como las tradiciones abrámicas, ¿no? Porque puede ser que las tres tienen como un punto de partir a un origen común, que es la tradición de Abraham. Y entonces, después hay un choque con los judíos primero, porque son los primeros que empiezan a sospechar que posiblemente eso de Mahoma no es una religión revelada, sino que Mahoma lo que había hecho era plagiar la Biblia. Entonces, eso lo van a encontrar recurrente, ¿no? Donde dice el judío, pues que lo que está haciendo este profeta o este líder político, este líder social, es que está utilizando referentes que hay en nuestras escrituras y lo está utilizando de otro modo y lo está tergiversando. Claro, los estudios contemporáneos lo que se hacen es explorar de dónde habría conocido Mahoma eso, pero si ustedes piensan en la península arábiga, en realidad hasta donde se sabe no había una copia, es más, no había una tradición a la Biblia, ¿no? Entonces no puede, no podría ser una ruta, no podríamos pensar que Mahoma conocía la Biblia porque Mahoma, de haberla conocido, la tendría que haber leído o habría que accedido a una edición árabe o a una traducción árabe del texto, cosa que no había. Entonces lo que se piensa es que más bien como había brotes judíos y brotes cristianos, principalmente nestorianos, es decir, sectores del cristianismo que no se habían alineado con el catolicismo oficial que es el del concilio de Calcedonia, en el 451 estableció el dogma tributario, pero hubo varios sectores cristianos que no asumieron el dogma tributario de la misma manera que la iglesia oficial y entonces pues esos sectores estaban dispersos por varias zonas del Medio Oriente y habría algunos sectores de esos posiblemente ahí. Entonces eso qué significa? Que Mahoma había escuchado o conocía muy bien las historias que provenían de judíos y en algunos casos de cristianos, parece que todavía más de judíos, pero todo por tradición oral. Entonces pues hay todos los estudios que exploran eso y por eso ustedes podrán reconocer que de pronto cuando uno ve las similitudes pues empieza uno a percatarse que hay aspectos de la tradición islámica que se parecen muchísimo al judaísmo, otros se parecen mucho al cristianismo pero quizá la mayor proximidad es con el judaísmo con el judaísmo. Entonces verán que se debe a eso, que no es que haya habido intercambio textual sino que pues Mahoma estaba habituado a escuchar historias. Después en las lecturas que les demos les voy a dar un artículo de un historiador de la Universidad de Chicago que justo va haciendo un análisis del Corán y les va dejando ver cómo hay una serie de pasajes que parece que están compuestos y dirigidos para un auditorio que estaba en realidad familiarizado con las escrituras judio-cristianas. Es decir, parece que hay unos aspectos que obvian o que están como refiriéndose a aspectos, a escenas, a personajes que aparecen en las escrituras judio-cristianas obviando que el auditorio frente al que está hablando Mahoma, es decir, todas las personas primero de la península Arabia y luego con la expansión del Islam a todas las zonas aledañas que tenían familiaridad con la tradición judía y también con determinada versión de la tradición cristiana. Entonces ahí es como decía Renato al principio que le interesaban las religiones comparadas a los dos, nos interesan las religiones comparadas, pero mucho desde ese punto de vista, desde aspectos donde se deja ver que hay como a nivel textual una serie de referentes que son muy parecidos en las tres tradiciones, no sólo en los textos fundacionales, sino que posteriormente en la tradición interpretativa, pues verán que pronto en los planteamientos de los teólogos, si sumáramos al curso el cristianismo, que por ahí vamos a tener una sesión donde hay una pequeña alusión a lo que sucede en la parte cristiana, pero si sumáramos al cristiano, pues se percatarían igualmente que en la parte cristiana hay muchísima retroalimentación que proviene de muchísima influencia argumental y de planteos filosóficos, incluso el uso de conceptos que proviene tanto de la tradición judía como de la tradición islámica. Y luego hay un momento, como veíamos el semestre pasado, donde el islam en realidad se vuelve el más sólido, digamos, a nivel filosófico y entonces se vuelve como el núcleo alrededor del cual discuten los judíos y los cristianos, entonces van a ver como maimónides en el lado judío, ¿no? Crescas, ¿cómo le dicen en el? Crescas, ¿cómo le dicen en el? Crescas, Crescas, ¿sí? Porque el otro día dije Crescas frente al rabino, y me dijo, no, nosotros lo decimos y lo produció de otra manera. Estuvimos en la misma universidad, pero bueno, Crescas, es decir, hay todos estos, porque si ustedes leen la guía de los perplejos maimónides, está discutiendo con los teólogos islámicos, ¿no? Si ustedes leen a Tomás de Aquino, está discutiendo con filósofos y teólogos islámicos, pero al mismo tiempo está importando cantidad de argumentos y cantidad de conceptos metafísicos que provienen de la filosofía que podríamos llamar islámica, ¿no? Entonces eso es muy importante en estos procesos de comprensión de textos, ¿no? Porque a veces uno quiere comprender, especialmente el caso del Corán, ¿no? Y de los intérpretes del Corán, quiere comprender los textos como de una manera muy pura, ¿no? Como harían los literalistas. Y como hacen muchos críticos del Islam, ¿no? Que dicen, ya me vieron varios, todo el semestre pasado, a los que les preguntan, oiga, el Islam es una religión violenta, y dice, a ver, déjeme ver, entonces abre el Corán y claro, hay un pasaje bárbaro, violento, y dice, sí, mire, porque aquí dice, ¿no? Claro, eso es lo que hace un fundamentalista, eso es lo que, o sea, el que se atreve a hacer eso, hace lo mismo que hace un grupo fundamentalista, y es decir, a leer los textos de manera literal. Lo que van a ver aquí es que, para comprender un texto como el Corán, necesitan saber filología, necesitan saber árabe, necesitan comprender como usos gramaticales y usos del lenguaje muy complejos, pero encima necesitan reconocer a la tradición de intérpretes, es decir, ¿qué dijeron los juristas? ¿qué dijeron los teólogos? De modo que, efectivamente, hay que tener en cuenta que hay toda una teoría de la interpretación que permite como enfrentar un texto que es muy complejo en realidad, que no pueden llegar y hacer eso, es decir, y abrir, mire, es que aquí dice que hay que matar al infiel, ¿no? Y entonces uno dice, pero primero hay que ver qué dice en árabe, y hay que ver los usos de las palabras, y hay que ver también el aspecto histórico, es decir, ¿en qué momento está compuesto un pasaje de ese tipo? ¿Cómo tomó? ¿En qué momento, cuando se adaptó la versión por escrito, se dijo que determinado pasaje, a qué etapa de las enseñanzas del profeta se refiere? ¿Qué ha dicho la tradición alrededor de eso? Como ven, en eso se parece al judaísmo, ¿no? Que nunca se puede leer nada de manera literal, es decir, que ahora, Renato, les voy a comentar cómo se lee un texto con seis intérpretes en frente o más, ¿no? Y los seis intérpretes pueden decir cosas contradictorias sobre el mismo pasaje, y precisamente el arte de la interpretación consiste en enfrentar la cantidad de interpretaciones, las posibles interpretaciones, las interpretaciones contradictorias, etc., y debatir cuál podría ser el sentido, un sentido pertinente para el texto, teniendo también en cuenta a qué casos nos estamos refiriendo, ¿no? Porque esto, vean que estas interpretaciones tienen mucho de práctico, es decir, se refieren principalmente a aspectos de la vida práctica, a la casuística, entonces un texto puede interpretarse de determinada manera frente a una situación en específico, y se puede interpretar de otra manera en otro contexto, o sea, cambia mucho, por eso es importante, en el caso del Corán, como grabarse esos términos de Corán, cuando tenemos que interpretar el texto, lo tenemos que recontextualizar, lo tenemos que reconceptualizar también, porque los conceptos que vemos ahí, religiosos, filosóficos, etc., pueden significar una cosa en un contexto, y significar otra cosa en otro contexto, ¿no? Algo parecido sucede en el Corán. Yo nada más nos quiero decir, pero nos estamos muy acostumbrados en eso, que llamamos Occidente, a esta división que supuestamente sucedía en la Academia, no en la Academia, perdón, en el Liceo de Aristóteles, y era que había textos que eran exotéricos, que quiere decir que cualquiera fuera, digamos, de los discípulos de Aristóteles los podían leer, y los esotéricos, que esos eran sólo para algunos, y entonces se sabe, a partir de lo que pasó en la Biblioteca de Alejandría, y cuando acomodaron las obras de Aristóteles, ya en pleno alienismo, que en realidad, pues mucho, por ejemplo, Alejandro de Afrodisias fue el que acomodó la metafísica, o sea, y lo que sí sabemos hasta el día de hoy es que los textos, o si nos ha dicho la tradición, los textos esotéricos están perdidos. Recordarnos que tomaron la cátedra del semestre pasado, que a diferencia de eso, la Biblia hebrea se concibe a sí misma con cuatro niveles de interpretación en el mismo texto. Es decir, no hay textos esotéricos ni esotéricos, sino que hay estos cuatro niveles que en hebreo es un acróstico que se dice pardes. Pardes, como les había dicho, se acuerdan hace ya más de semestre, quiere decir literalmente un campo de cítricos, un huerto de cítricos, pero son las palabras para pshat, remesh, remesh, drash y sod, que quieren decir respectivamente, yo sé, no espero que se ponen bien, nada más no me preguntan, etcétera, o nos preguntan, pero quiere decir pshat, el sentido literal, quiere decir, y fue Moisés a no sé dónde, y le trajo las chanclas, y le dijo, y fue y vino, eso es, eso es ese nivel, entender el buen pito. Pero después hay un remesh, que quiere decir, aquí hay una especie de pista, donde aquí hay algo que no funciona del todo bien, y esto les va a fascinar desde rabinos del siglo II a.C. hasta filósofos del siglo XX, de pronto van a entrar huecos en la Biblia y van a decir, ajá, eso quiere decir que esto y aquello, si no solo las cosas que se repiten mucho, eso es el nivel de remesh, que quiere decir pshat. Luego hay un tercer nivel que quiere decir drash, que quiere decir interpretación, y es ahí donde uno ya llena esos huecos o esas relaciones, porque aquí se dice esto, entonces acá tiene que ser así, y entonces es el mismo texto, o sea, es decir, no se le mueve absolutamente nada. Y hay un último nivel que es el más complejo, que se le llama soft, que quiere decir secreto, y es una interpretación que los místicos, pues básicamente han dicho que ahí es donde encuentran ciertas cosas, que la verdadera Biblia o Tanar se lee el fuego blanco sobre el fuego negro, que quiere decir, no son las letras, sino lo que está ahí entre, literalmente entre las letras, y hasta filósofos como Maimonides que dice que habemos algunos, ajá, que sí entendemos este cuarto nivel, o sea, asumimos por este comentario que dice habemos algunos, que Maimonides sí conocía este cuarto nivel, y si nunca, bueno, hay unos que nos quedamos en el primero, ¿no? Y fue Moisés y le dijo y le pidió, ¿no? Pero bueno, está eso en un mismo texto, que bueno, que toda la interpretación oral, igual que aquí tampoco se va a abordar el Tarno, pero es la compilación escrita de aproximadamente ocho siglos de tradición oral, se compila en catorce volúmenes, que ameritaría un estudio en sí mismo, entonces tampoco vamos a hablar de cuando se redacta la interpretación oral, pero que, como verán con nuestros invitados, ya solo podemos ver, digamos, el texto, a partir de lo que la tradición a veces nos ha enmarcado para ver como tradición, hay lecturas que son admisibles, otras que no, otras que son muy innovadoras, pero como ustedes bien sabrán, hasta para criticar la tradición hay que estar, por lo menos, un poquito dentro de ella, nadie desde afuera de la tradición puede llegar a criticar, porque no sabe dónde están. No sé si te parece que presentamos a nuestros invitados, no están aquí, pero... No, bueno, vamos en orden, ¿no? Bueno, entonces, la siguiente clase, el tema va a ser el Corán como texto creado y como texto revelado, hace un momento así a lo que significa eso, es decir, si el Corán es una, es propiamente la establección de un libro, el lenguaje humano y a la luz de la comprensión de quienes lo establecen por escrito, o si en realidad es un texto que hay que considerar como revelado, como propiamente el lenguaje divino. Eso lo va a impartir el profesor Ángel Molina, el profesor Ángel Molina estudia la maestría en ciencia jurídica islámica, él es musulmán, entonces pues van a poder escuchar, debido a vos, qué piensa un musulmán, de eso él trabaja una tesis, él en realidad estudió ciencias políticas, quizás ustedes lo han visto en los medios, porque es una, sale más en los medios argentinos, porque él es argentino, pero verán que en los medios argentinos es una de las voces autorizadas para hacer el análisis de Medio Oriente contemporáneo, pero posteriormente pues él decidió estudiar, pues no sólo desde la óptica política, sino tener en cuenta como el análisis de textos fundacionales, y pues además de que tiene la formación, la educación propia de alguien que está educado en la tradición islámica, y él está elaborando ahora una tesis en Irán, bueno, está viniendo acá, pero fue a estudiar a Irán, y luego parte de esa maestría se hace a distancia, a unos horarios de locura, porque es un problema que tiene que estar a las 3 de la mañana de México, en clases en línea, para estar en el horario que corresponde en Irán, después de haber rezado, bueno, antes de haber rezado, y entonces él está haciendo una tesis muy interesante, yo le estoy ayudando un poco de ética, de la noción de felicidad en la tradición islámica, que ya verán, quizá él referirá un poco a eso, que es una noción complicada, si la entienden dentro del contexto religioso, y si la entienden dentro del contexto filosófico. Después del 14 de febrero viene Daniel Feinstein. Ajá, Daniel Feinstein va a dar dos sesiones, la primera es el 14 de febrero, y se llama Interpretación Niderágica, que es justamente cómo podemos interpretar ese texto. Daniel Feinstein también es argentino, él es doctor en Ciencia Política por esta universidad, pero estudió en el Seminario Ravínico Latinoamericano en la ciudad de Buenos Aires, estuvo a punto, nunca le he preguntado, no sé si ustedes se atrevan, yo lo he conocido hace mucho tiempo y no me he atrevido, pero estudió con Marshall Meyer, que es uno de los más importantes que existieron, por lo menos en América, América estudió entendiendo América como CEDE, ¿sí? Sí, exacto. Bueno, y Daniel Feinstein estudió también en la Universidad de Jerusalén, no se volvió rabino, y eso es lo que nunca le he preguntado, pero después continuó con sus estudios, vino a vivir a México, y actualmente es el rector de la Universidad Hebráica aquí en México. Entonces, va a dar dos sesiones, sobre todo de cómo se puede lograr, cómo es que es un texto que es interpretable, cómo solo a través de la interpretación es que podemos llegar a ese texto, o sea, que no es un texto que nos viene desnudo, sino que ya viene con una carga, y cómo ha sido esa interpretación a lo largo del tiempo. Perfecto, el 21 de febrero y el 7 de marzo yo voy a dar las dos sesiones, una es el Corán y la idea de escritura sagrada, para que se entienda ahí cómo está estructurado el texto, por qué se considera sagrado, qué quiere decir que sea sagrado, ¿no? Alguien, un católico ultraconservador un día me escribió y me dijo, ¿usted cree que el Corán es un texto sagrado? Y entonces pues yo le dije, sí. Entonces, entonces como que le dije, ¿pero por qué? Y entonces pues le expliqué lo que voy a decir en esta clase. ¿Qué quiere decir que un texto sea sagrado, no? Y entonces después ya entendió que lo que quería preguntar era si era revelado, ¿no? Y entonces le dije, ah, esa es una discusión distinta, que es más difícil de responder, ¿no? Pero sagrado es revelado, pues eso es revelado para los musulmanes, para quienes quizás no están dentro de esa dinámica y dentro de esa tradición, es más difícil tomar una postura al respecto, ¿no? Entonces eso lo vamos a discutir. Y la otra sesión es la del mensaje coránico en árabe, sin una sesión donde vamos a explicar por qué es importante el tema de la lengua árabe, por qué es importante que esté en árabe, qué implicaciones tiene que esté en árabe. Esa es una discusión muy interesante, ¿no? Porque eso supone que la lengua de Dios es el árabe. ¿Se han preguntado en qué idioma habla Dios? En árabe. Se han acabado de dar la... Alahuacba, alahuacba. Bueno, pero es esa controversia que otra vez si la comparan con el judaísmo y con el cristianismo, es interesante, es una discusión interesante, ¿no? Así, ¿por qué tenemos que... ¿Por qué está Dios hablando en árabe? Eso que... Y luego es muy importante que eso lo vamos a ver con mucha calma y que sepan, pues, que evidentemente el proceso de sistematización del árabe y el que empiece a ver una gramática propia de la lengua árabe corre a la paz del establecimiento del texto coránico, ¿verdad? Porque el árabe era una lengua de uso, ¿no? Ustedes a pocas veces piensan eso porque cuando aprenden una lengua les enseñan gramática, ¿no? Pero entiendan, por ejemplo, que ustedes aprendieron a usar el español y les enseñaron la gramática después y a veces la usamos mal todos, ¿no? Y hay cosas que no sabemos, ¿no? Si tú eres un mal profesor de gramática, usan el español, pero de pronto si alguien les pregunta, pero no, los de letras, cuando entran al latín y al griego y les dicen, pero miren esta declinación, gente, y se empieza a usar, y el objeto directo, y de pronto ustedes dicen, ¿qué demonios era eso en español, no? Porque, bueno, entonces nosotros estamos acostumbrados a que usamos la ley y luego aprendemos gramática o que cuando estudian lenguas, bueno, ya sé, ya es un método viejo, ustedes quizás estudian lenguas y ya les enseñan a usar la lengua, no sé que los profesores de griego ahora los enfrentan a los textos griegos y a partir de que usan el griego les empiezan a enseñar gramática. Antes no era así, yo que soy el viejo de este grupo, ¿no? Me reganto, como ya dijo, entraba en mis clases de posgrado. Pues aunque él se vea mayor, lo sé. Entonces, yo que estoy hace mucho griego y hace mucho latín era terrible porque a mí me enseñaban primero gramática, ¿no? Después alguien descubrió que eso está mal, ¿no? Pero igual si ustedes estudian inglés, alemán, lo que sé, es un dolor de cabeza, ¿no? Les empiezan a enseñar gramática y entonces saben mucha gramática, pero no tienen vocabulario, no saben, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el árabe? Pues que el árabe era una lengua de uso, una lengua de más complica, dice porque todo es irregular, ¿no? Y entonces, pues el árabe se usaba y se usaba y se usaba y hasta el momento en que hay que establecer el Corán por escrito, alguien dice, sería tan importante sistematizar la lengua, ¿no? Porque si la dejamos así tan de uso, pues el texto puede resultar algo caótico y entonces por eso verán que en ese momento las escuelas de gramática se vuelven muy importantes, pero ya ven porque quizá nunca hubieran pensado eso, que la gramática era tan importante para establecer un texto religioso y aquí la gramática es importantísima, ¿no? Y entonces van a ver ese proceso, cómo corre a la parte, repito, ¿no? Mientras se va estableciendo y sistematizando y creando la gramática árabe, se está estableciendo al mismo tiempo el texto coránico. Por eso verán que hay esa relación tan fuerte, ¿no? Esa liga, ese vínculo tan fuerte entre el lenguaje y el texto revelado. Después viene Sara. Ok, tenemos el placer, bueno, hasta ahorita Ángel Molina tampoco había venido, pero Sara Rosenberg va a dar dos sesiones, la del 14 de marzo y la del 21 de marzo. Sara Rosenberg primero, ¿no es su placer? Sí, se pasa el lunes solo. Sí, es el 20 que no hay placer, por eso escogimos el lunes. Ah, perfecto. Ah, bueno. Son otras prácticas. Sí, sí, de la que es donde la economía, vamos allá, de Benito a Párez. Bueno, Sara Rosenberg es el primer estudio en Israel, literalmente Biblia. Lo que es importante es que si yo voy por la calle y digo, estudio Biblia, todo no me ve raro, como que no me veo suficientemente religioso para ningún lado. ¿Por qué no? Porque es hebreo, la Biblia hebrea tiene muchos nombres. Tiene la forma de decirse Torah, Mikra, entre otras muchas cosas que ya iremos aprendiendo. Ella estudió, en Israel se llama Mikra, que curiosamente quiere decir aquello que ha de ser leído, no algo que ha de ser escrito. Es una cosa muy interesante porque se fija en el proceso inverso al que estamos acostumbrados a pensar cuando decimos Sagradas Escrituras, sino que es la cosa que debe ser leída, porque eso es algo muy importante. Desde que tenemos noción y que está incluido en el mismo texto, esto se lee en voz alta y, bueno, con ciertas características que cambian a lo largo del tiempo. Sara Rosenberg estudió primero Biblia, hizo un diplomado de cómo se enseña Biblia, porque ustedes que creen que esto nada más es así, es sencillo, ¿no? Estuvo en la Universidad Hebrea de Jerusalén y después hizo la licenciatura ya aquí en México de Ciencias de la Educación y tiene una especialidad, una maestría, perdón, en estudios judaicos en la Universidad Hebraica, donde hizo un trabajo muy interesante sobre las influencias arqueológicas, o sea, cómo hay un empate o desempate entre el texto bíblico y las cuestiones arqueológicas. Entonces, aunque ustedes no lo crean, es impresionante ver un texto que uno dice, bueno, también has revelado y lo que uno quiera, pero es a la vez un texto que no solo es, llamémosle jurídico, no solo cuenta historias, se saben seguro muchas de Moisés, no les tengo que ni decir, son tan famosas que hasta están en el cine, en fin, hay varias versiones, o sea, si a alguien le digo Moisés, Noé, son personajes casi como, hasta, sí, mucho más conocidos que Tlalbiscal Pantecutli, por ejemplo, o sea, así vivimos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que también tiene unas cuestiones que son históricas, es decir, es un texto en donde, por ejemplo, está la destrucción del segundo templo a manos de los romanos, y de pronto, en 2007, llegan hasta los cimientos de Jerusalén y encuentran lo que la Biblia dice literalmente. Entonces, esas cosas que realmente uno dice, bueno, es que esto también es, y dicen, es que es revelado, ahí está todo. Y hay gente que va a decir, no, es que es una superposición de varios textos. Entonces, mi maestra, no les he dicho, pero yo estudié esto con una mujer que era, o sea, los rabinos lo respetaban muchísimo, se llamaba Raquel Odara, y ella decía, el Tanakh, la Biblia, no es un libro, es una biblioteca. O sea, una biblioteca donde hay una pluralidad de voces que se van encimando y trasladando una con la otra. Entonces, claramente hay otros que opinamos, y ahí ya vieron la primera persona del plural, que no es nada más que todo esté revelado y como congelado, aunque habrá algunos que así los sostendrán, sino que hay una superposición de voces que son también históricas, es decir, se ve literalmente la calle romana con los negocios quemados. Entonces, está todo perfectamente arqueológicamente ahí. No sé si les va a hablar a Sara, Sara en general habla de otro tipo de cuestiones, de cómo la arqueología pone en cuestión el texto y cómo el texto pone en cuestión la arqueología. Eso creo que es apasionante, pero esa va a ser la segunda. La primera, ella, ¿cómo lo puso a la suya? Ella en realidad va a tratar de sistematizar cómo han sido diferentes aproximaciones al texto bíblico. Y yo me atrevería a decir que aquí en México, aunque ella lo va a negar, ella es de las pocas personas que tiene esa capacidad, por ejemplo, de venir a hablar con quien sea, explicarlo con una claridad absoluta, y por ejemplo, ella no es religiosa en el sentido, también hay muchas escuelas. Bueno, digamos, ella misma no se reconocerá como una mujer religiosa, y sin embargo, es alguien que considera que la Biblia hebrea tiene muchos mensajes, parábolas, cuestiones que, como les he dicho, se pueden enseñar y que pueden ser parte, por ejemplo, de la identidad judía. En este gran panorama, desde los ateos marxistas que son judíos, hasta... ¿Y los hay? Sí, sí, de que los hay, los hay, como las brujas. No existen, pero de que las hay, las hay. Bueno, yo conozco gente que, por ejemplo, no cree en Dios, y que inclusive puede tener una aproximación a un texto bíblico, que por ejemplo aquí en México no es tan común. Hasta personas que creen que esto es verdad revelada, y cuestiones como mucho más cerradas, que esto fue revelado solo al Toro Judí, y todos los demás es una copia barata de Amán, o sea, que no lo están haciendo. O sea, hay extremos, y ella lo que va a tratar de hacer es sistematizar las diferentes posibles interpretaciones o aproximaciones al texto bíblico. Luego va a venir el 28 de marzo Seyed Hamed. Seyed Hamed es un iraní, también un clérigo musulmán, un jurista, es maestro también en ciencias jurídicas en Irán, Seyed Hamed. Seyed es uno de los representantes de uno de los sectores chiítas aquí en México. Entonces, pues su aproximación, él va a hablar de interpretaciones, como le pusimos, modernas del Corán. Con él van a ver la parte un poco más actual y más contemporánea. Lo que hace Seyed está trabajando una tesis de historia conmigo, que estamos tratando como que haga una presentación monográfica de la situación de las escuelas jurídico-teológicas chiítas, porque las que son dominantes son las sunitas. Si ustedes ven cualquier texto, cualquier, si es más, si ponen en Google escuelas jurídicas islámicas, les lleva a una voz donde lo que es dominante son las sunitas. Eso tiene una razón, ¿no? Pues son las más fuertes, son las más dominantes. La población sunita en el mundo islámico es la mayoritaria. Estamos hablando de un 85, 88%. Hay quien dice incluso que el 90% de la población musulmán es sunita, representada principalmente por Arabia Saudita. Y pues el grupo chiíta es posiblemente minoritario, como pueden ver, ¿no? Y está principalmente representado por Irán, Seyed, es iraní. Y entonces pues es importante escuchar esa parte chiíta, ¿no? Porque verán que hay aspectos muy contrastantes entre lo que una y otra entienden por teorías de la interpretación. No sé si ha notado o si alguno de ustedes ha escuchado alguna vez estas controversias que se dan cuando alguien te dice, pero ¿quién es más abierto o quién es más conservador? ¿Arabia Saudita o Irán, no? Y entonces habitualmente había como la idea de que Irán era muy, muy, de que los chiítas eran muy conservados, muy cerrados. Pero de pronto irán dándose cuenta cómo en realidad la tradición chiíta, lo que se llama el razonamiento independiente, es decir, la interpretación de textos a través del uso racional, el uso de la razón, es en realidad más común que en algunas escuelas sunitas. No quiere decir que todas las escuelas sunitas sean cerradas, que verán que también en las escuelas sunitas o sunis hay vertientes muy literalistas y hay vertientes que están muy dispuestas a la interpretación y a la discusión de textos. Pero entonces es muy interesante escuchar la perspectiva de Seyén, ¿no? Seyén, como les digo, es uno de los líderes de las cabezas de la comunidad chiítaca y entonces pues él conoce los textos muy bien. Él de alguna manera es, bueno, no de alguna manera, quito él de alguna manera, es un predicador musulmán, ¿no? Muy abierto, ¿no? Se trabaja muchas cosas conmigo, de discusión de textos, está muy dispuesto, muy abierto a discutir interpretaciones. Hoy en la mañana estaba con él, hablando justo de su proyecto de tesis y me sorprendió una cosa, que en algún momento tocamos el tema del problema de Burquía y entonces hay un, me han escuchado a partir del golpe de Estado que hubo en Turquía que Erdogan culpa a un clérigo musulmán que es Gulen, ¿no? Y el que está en Estados Unidos y dice, bueno, voy por ese señor. El Burquía musulmán es un clérigo, en realidad de formación sunita, pero que tiene una versión muy, muy moderna y muy adaptada a la cultura, digamos, occidental del islam. Entonces piensa que el islam es compatible con la democracia, con la tolerancia, con los derechos humanos y que un buen musulmán justo debería interpretar el texto en esa dirección. Entonces cuando yo dije, cuando yo hablé de Gulen, yo le pregunté, ¿qué piensas tú de Gulen, no? Y dije, ahora lo va a hacer pedazos, ¿no? Y me respondió, no estoy de acuerdo con él, pero me parece una interpretación muy linda, muy linda del islam, porque se nota que Gulen es un buen hombre, que lo que quiere es adaptar al Corán, que los musulmán tengan un espacio en las sociedades contemporáneas. Entonces eso que parece insignificante, pues deja ver una persona que tiene una forma de pensamiento que precisamente está abierta a comprender, a debatir, a analizar formas de comprender el texto que no son exactamente las suyas. Entonces verán cómo es una persona muy, muy interesante. El 4 de abril, el tema es Al-Ghazali, la naturaleza de la revelación divina. Viene el maestro Alfonso Gáñez, que algunos de ustedes lo escucharon el semestre pasado, que le invitamos a hablar de Al-Farabi. En esta ocasión hablar de Al-Ghazali. Y Poncho Gáñez me hizo la tesis de la licenciatura en filosofía conmigo, él trabajó en la discusión de Averroes acerca de la eternidad del mundo. Averroes pensaba como Aristóteles que el mundo era eterno, y entonces parece que eso genera un conflicto frente a los sectores religiosos que creen que el mundo es creado. Pero Averroes, como era muy inteligente, encuentra la manera de mostrar que creer que el mundo es creado y que es eterno no necesariamente supone una contradicción. Eso es lo que leímos cuando yo tomaba la discusión. Claro, bueno, tomó esa frase conmigo. Pero interesante, ¿no? Bueno, Poncho trabajó las fuentes que usa Averroes para esa discusión, principalmente fuentes de la actividad tardía, alejando la afrodicia, de eso. Y bueno, eso hizo en licenciatura, después hizo la maestría en filosofía acá, e hizo una tesis también bajo mi dirección del problema de los futuros contingentes en el comentario de Al-Farabi al Periel Menellas. Los que no son filósofilos les sonó horrible, pero Periel Menellas es un tratado aristotélico que Periel Menellas sufea sobre la interpretación, y hay un pasaje muy famoso donde Aristóteles discute cuál es el valor veritativo de las proposiciones que van a ocurrir en el futuro. Y entonces, ese tema es muy importante para Al-Farabi, para varios filósofos, ¿sabes? Porque supone el problema de si Dios conoce o no el futuro, y en caso de que conozca lo que va a suceder, cuál es el valor veritativo de esas proposiciones, y si eso supone necesariamente determinismo divino. Es decir, que Dios ya sabe, ¿no? Si al rato salgo y me tropiezo, Dios ya sabe que me iba a tropezar, y entonces eso es terrible, ¿no? No, 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 no les parece terrible decirlo. Que de pronto dice, yo tengo la culpa, y que ellos dicen, no, no tienes la culpa, Dios, Dios te ha hecho el bien. Y dicen, no, pero ¿por qué Dios me hace eso? Y el problema, ¿no? Pasa, ¿no? Es por qué, ¿no? No, 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 no. Dice Dios, ¿por qué dejas que gane Donald Trump, no? ¿Por qué le haces eso? Es muy interesante. Y claro, y la abuelita siempre dice, Dios sabe por qué hace las cosas. Y dice, no, 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 providencialismo, no, no. Es de no, no, no hay que creer que Dios sabe por qué hace las cosas. sino que hay que encontrar una manera de enfocar el problema del determinismo o de las proposiciones de futuro, sin que eso implique un determinismo divino tan fuerte, que es lo que trata de hacer Alfarabi, y eso es lo que trabajó Alfonso Gani. Ahora está trabajando el protocolo de la tesis doctoral, y él es un lógico, para los que vienen de filosofía, él tiene una formación analítica, y le gusta mucho la lógica, entonces él lo que está tratando de articular es cómo se utiliza la lógica en los sectores jurídico-teológicos, principalmente en Al-Ghazali, que Al-Ghazali es un teólogo, los que estudiaron el semestre pasado, estuvieron en la clase de Al-Ghazali, donde vemos cómo es un teólogo central en la tradición islámica, principalmente en la sunita, pero también muy leído y muy conocido entre los chiítas, y es un teólogo que va a tener como distintas perspectivas, de ser un rigorista y un intérprete de la religión muy tradicionalista, de pronto tiene contacto con la filosofía, repudia la filosofía, pero luego se da cuenta que metodológicamente no es tan mala, entonces se empieza a adaptar precisamente las estrategias lógicas de argumentativas de la filosofía para interpretar textos religiosos, y termina convirtiéndose al sufismo, con lo cual cubre una gama muy amplia de posturas, y por eso lo leen en todas las tradiciones, es importante para los sufis, importante para las escuelas sunitas, es importante para las chiítas, entonces Alfonso va a hablar de ese tema, de la naturaleza de la revelación divina, que otra vez seguramente en esa acción va a salir un tema del que yo voy a hablar antes, los voy a introducir a ese tema, que es la tradición en la que está formada el Gazali, que es la tradición Asharí, que es la escuela de un teólogo que lleva ese nombre, Asharí, hay la idea, o existe la idea de que uno de los atributos de Dios es el lenguaje, el discurso, como tú se talán, la palabra, el lenguaje, el habla, ¿no? Entonces fíjense otra vez ahí el tema de, si Dios habla, si a lo que le competes es hablar, ¿qué idioma habla Dios? ¿Y habla? Árabe. ¿Qué es cierto? Árabe. O sea, lo que sabemos es que el latín, ¿no? Griego tampoco. No, griego tampoco, ¿no? Pero hablaba seguramente bien. ¿Alguien pudo haber dicho siríaco? Arameo, ¿alguien pudo? Chilangue. ¿Y eso, no? A veces estaría increíble, ¿no? Que Dios habla de chilangue. El 11 de abril es una clase muy importante, que es azueta. Ah, y aprovecho la pausa para decirles algo. Pero la lista que está pasando es de sus nombres y correos electrónicos para nosotros. Es este uso nuestro. Pero nos piden de la Secretaría Académica que, por favor, los inscritos están primero. Revisen que su nombre está correcto. Y lo único que tienen que poner es su firma, el día de hoy. Eso es lo que se les va a requerir tanto a los que están inscritos como a los que nos acompañan como oyentes. Y hay espacio para que los que no están inscritos pongan su nombre y firmen. Es lo único que tienen que poner. Entonces, esta lista no es repetición, sino que es para la Secretaría Académica. Bueno, después del azueto, el 18 de abril, viene Francisco Romero. Él es un filósofo que se formó en Estados Unidos, en Marketville University. Y él hace cosas principalmente de tradición cristiana. Es muy interesante por él. Él es un tradicionalista. Es decir, es de los que la misa tiene que ser en latín. Es decir, tiene formación muy tradicionalista. Pero ha trabajado el problema de las interpretaciones de textos en tres filósofos de distintas tradiciones. Averroes, Maimónides y Tomás de Aquino. Él lo que trata de hacer, verán que... Espero que se ponga muy bien, porque él y yo siempre pensamos distinto. Y entonces, siempre que... siempre hay una discusión, ¿no? Terrible. Y entonces, él lo que quiere decir, lo que va a retomar, eso le sonará familiar a los que estuvieron el semestre pasado. Les lo expliqué un poco cómo en Averroes y Maimónides está esta idea de cómo la comprensión de textos religiosos es para una élite. Es decir, esto que decía Renato. No cualquiera, la masa no entiende, ¿no? De hecho, aparece en esos términos. La gente, la masa, la gente ordinaria, el vulgo, también le dicen así, no entiende qué dicen los textos. Entonces, pues a ellos hay que decirles cosas metafóricas para mantener, para que la religión sirva como una especie de contención, ¿no? De las actitudes de la gente, para que sirva como cohesión social. Incluso podría servir como estilo maquiavelo, ¿no? Como una herramienta de control y una herramienta de persuasión de la gente, ¿no? Y bueno, pero entonces a la masa hay que hablarle metafóricamente y no hay que ponerla que comprenda el fondo de los textos porque no va a entender nada. Eso está reservado para una élite que son los filósofos, ¿no? Y en cambio, y entonces él critica esa actitud de Averroes y Maimónides y lo que trata de mostrar es cómo en la tradición cristiana no pasa eso. Porque hay como esa idea de cómo el texto es para todos, ¿no? Es una, es una, la postura de Tomás de aquí no es esa, no les dice que la filosofía solamente puede, sino que al contrario, el texto es accesible para todos, ¿no? Por eso luego hay esas clases de catecismo tan tremendas, ¿no? Y entonces ahí, cuando todas esas clases de catecismo pueden ver que Averroes y Maimónides tenían razón. Bueno, pero se tomó al más así de los filósofos judíos, pero bueno, ya tendremos una discusión. Claro, claro, no, con él, además a él le gusta armar la polémica, ¿no? Él disfruta mucho que haya esa polémica, entonces espero que se ponga muy bien la discusión. Después el 25 de Averroes. Ah, me toca a mí, este, yo lo que voy a abordar son las miradas filosóficas a Altaná. Y seleccioné a dos autores, bueno, uno, dos momentos en la historia de la filosofía en donde hay una mirada específica del Tanáj, que es desde el Tanáj a la filosofía y de regreso. Uno es la mirada de Spinoza sobre la Biblia, la revelación, etc., en un fragmento que vamos a leer del tratado teórico-político, ya que no estuvo presente Spinoza la vez pasada porque, pues, de medieval no tenía mucho. Al contrario, se le considera el primer filósofo judío moderno. Y, por otro lado, brincaremos al siglo XX con la traducción que hacen Marty Buber y Franz Rosenzweig de la Biblia al alemán. Y como dos filósofos del siglo XX con ese cuidado van a encontrar y cómo perciben esa traducción que hacen nuevamente de la Biblia hebrea a la lengua alemana y las implicaciones filosóficas que esto tiene. Digo, para los que estén interesados de eso, fueron las tesis de licenciatura en filosofía y del doctorado en filosofía. No de la traducción bíblica, pero, pues, tiene que estar ahí. Y, bueno, pues, esa es la sesión que me toca a mí, porque, evidentemente, los tres autores son autores que sabían hebreo y que tienen una perspectiva muy interesante de cómo interpretar el texto bíblico. Por ejemplo, Spinoza va a contestar, les doy un adelanto, los cortos. Muy pronto en este cine vamos a ver cómo Spinoza lo que dice es que Dios no puede tener ninguna lengua. Es decir, le responde a Luis Javier diciendo, no, no es cierto, no es cierto. Es decir, a los musulmanes, perdón. Sin embargo, dice, toda revelación tiene que darse en un contexto socio-histórico concreto. Entonces, que cuando Dios es el mismo Dios, porque la definición que da, que nos acumulamos de la divinidad, es todos los tiempos, es pasado, presente y futuro, y eso es una definición filosófica a partir de una interpretación de un pasaje bíblico. Entonces, no puede ser que Dios hable ninguna lengua, pero las revelaciones tienen que ser en una lengua específica y esa será la que se ve en cada uno de los pueblos. Entonces, el Corán es la revelación divina, sí, está en árabe, porque se da en ese contexto. La Torá va a ser en hebreo, porque esa es la lengua, digamos, del pueblo, aunque eso también lo podemos discutir. ¿Puedo decir algo de eso? Eso es alfaraví. Que yo me acuerdo cuando yo di un curso que estabas tú, expliqué alfaraví exactamente esto, cómo no existe una lengua específica, sino cómo en realidad puede haber muchas lenguas y muchas religiones, en ese sentido, que establecen propulsiones verdades. Y me acuerdo que tú me dijiste, no puede ser, eso es Espinosa. Pero ya después, años después, vi que en realidad llegas con nosotros a través de Maimonides. Fue Maimonides, claro, porque Maimonides era un lector de alfaraví. Muy interesante. Bueno, lo que no tiene, por ejemplo, es por cómo explicar que el pueblo hebreo, si lo queremos dejar como dice el texto, es el pueblo elegido, y cómo eso lo transforma, digamos, porque dice, todo pueblo que actualiza la ley divina en ley humana es un pueblo elegido. Y bueno, eso ya se vuelve muy espinociano y lo vemos en ese día. Y en cambio, Robert Rosenberg dice justamente que las traducciones de la Biblia en lenguas occidentales, en su gran mayoría, han sido como grandes apelanadoras en donde tratan de llenar los huecos que el propio texto bíblico deja. ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, el que ahora me acuerdo es que Caín y Abel, que también se lo saben mejor que Tlalvis Calpantecuaro. ¿Sí? Entonces Caín, y entonces, o sea, de repente dice, Caín ve a su hermano y fueron al bosque. Biblia, punto, no hay nada más. Dice, los traductores les fascina poner, y lo mató. ¿Dónde está escrito que lo mató? O sea, el traductor dice, tiene unas ansias de llenar esos huecos. Dice, es un mal traductor. Tiene toda una filosofía del lenguaje, Buber y Rosenzweig. Rosenzweig, por ejemplo, era traductor de Yehuda Levi, los que estudiaban el semestre pasado, al alemán, cosa que no debe ser nada fácil. Del hebreo medieval al alemán del siglo XX, debía de haber cuestiones interesantes. Y tiene un texto hermosísimo, Rosenzweig, que les vamos a dejar leer. Un fragmento que se llama Lutero y la Biblia, en donde dice que justamente Lutero, al enfrentarse con el hebreo y tratar de traducirlo al alemán, que inventa palabras al alemán, que los alemanes son muy alemanas, pero en realidad son hebreas. En fin, y entonces lo invita a hacer una traducción de la Biblia que respete los ritmos, los sonidos, las presencias, las repeticiones. Por ejemplo, el hebreo, al igual que las otras lenguas semíticas, le gusta mucho repetir. Es decir, uno en hebreo pregunta una pregunta, sube arriba, baja abajo. Y entonces, claro, para nosotros es así, horripilante. O sea, uno hace una pregunta, uno sube, punto. Uno baja, punto. Uno no baja abajo. Y entonces, ¿qué pasa? De pronto se da cuenta a Buber, que lo fue traduciendo durante 40 años la Biblia, se da cuenta que de pronto hay muchas repeticiones y de repente deja de haber repeticiones y de repente hay esos vacíos y que esos son los que permiten la interpretación como veremos en ese momento. Bueno, el 2 de mayo invitamos a Silvana Rabinovich, ella es investigadora de filológicas y uno de sus últimos libros, el último libro que tiene, que solo es de ella, se llama El Drón y la Biblia y es el uso de la Biblia para contextos políticos contemporáneos. La interpretación, bueno, Silvana es una de las, además de que fue mi tutora en licenciatura y en doctorado, es, digamos, una de las especialistas a nivel mundial de Levinas, una interpretación justamente de, su tesis de doctorado está publicada en la UACM y ella lo que sostiene en su tesis de doctorado es, no va a hablar de esto, pero para que conozcan, quienes son nuestros invitados, va a hablar de un palimpsesto, para los que no son de letras clásicas, un palimpsesto es un texto que está escondido abajo de otro texto porque acuérdense que el papiro y el pergamino, sobre todo en este caso los pergaminos eran caros, entonces no es como nosotros que así lo hacemos bolita y nos sirve y lo tiramos, sino que el pergamino se trataba, se limpiaba y se volvía a escribir sobre él, entonces con métodos, bueno, ya desde la antigüedad helenística, y en tiempos modernos le echan luz infrarroja y se ve el texto que estaba antes, entonces un texto que está dentro de otro texto y eso literalmente se llama un palimpsesto, lo que dice Silvana Rabinovich es que la tradición judía, la Torah, el Talmud, están como palimpsesto en la filosofía de Levinas, un filósofo que en una editorial publicaba su obra filosófica y en otras sus comentarios judíos y todo, para que no le fueran a decir que es el filósofo judío, pero bueno, lo que va a dotar ella es justamente el papel de la justicia social que viene desde los profetas y que esto va a impactar en filósofos desde Marx, que para los que no saben tenía dos abuelos rabinos, y en muchos otros, en donde cómo se percibe desde este espíritu bíblico que es justamente, les digo un versículo, que es justamente justicia, 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 perseguidas, es decir, quiere decir que de eso se trata la Biblia, bueno, lo van a ver con Silvana Rabinovich. Bueno, después viene otra vez Ángel Molina, que va a hablar de interpretaciones místicas del forán, eso en parte viene muy bien los que estaban el semestre pasado y que esperaban la clase de sufismo que no hubo, de alguna manera vamos a tratar de remediar eso, y entonces él va a hablar de ese tipo como de interpretación, eso es muy interesante, porque pasa un poco parecido a la tradición judía, de cómo hay todos estos niveles de interpretación, y todos estos niveles de lectura, entonces una forma, una manera es cómo lo lee el jurista, cómo lo lee alguien que está predicando, pero pues también hay otra forma de leer, que es la propia mente espiritual o mística, entonces él va a hablar de eso, después viene Rabinovich, la interpretación de José del Tanaj, de Gaital. Gaital es israelí, tiene un español impecable, muchos de mis ex alumnos del CELE quisieran hablar hebreo como él habla español, él tiene formación en escuelas religiosas, que en inglés se llaman yeshivot, y fue Rabino en Venezuela, y a diferencia, por ejemplo, de la jerarquía cristiana, el Rabino es un empleado de la comunidad, a veces se les olvida un par de Rabinos, pero es muy importante que la comunidad lo alquila, con ciertas funciones específicas, también igual que en el Islam, hay varias interpretaciones corrientes sobre qué tipo de Rabinos y cómo deben ser formados, él es un Rabino ortodoxo, cuando les digo ortodoxo, no les estoy diciendo nada, porque dentro de la ortodoxia, ¿qué creen? Pues hay una multiplicidad, él es digamos ortodoxo sionista, digamos está haciendo ahora una traducción, tal vez uno de los más grandes Rabinos del siglo XX, que se llama Abraham Yitzhak Akoen Kuk, le conoce como Rab Kuk, habla muy bien español, y lo que queríamos era también incorporar una mirada de cómo un Rabino ortodoxo ve el Tanaj, o el texto bíblico, y pues va a estar aquí con nosotros. Ahora estamos viendo, estamos trabajando, pero posiblemente haga su tesis doctoral conmigo, de las fuentes de platónicas de Filón de Alejandría. Ya no incomodas. Bueno, es muy interesante, les sonará familiar a los que estuvieron el semestre pasado, que el Renato dio una clase de Filón de Alejandría, y recuerdan que él explicó muy bien cómo Filón es un judío que hace un poco marginado, en varios sectores de la tradición judía, de entrada porque al parecer no sabía hebreo, y escribió en griego. Entonces fíjense cómo es muy interesante, cómo Renato es decir, es ortodoxo, con lo que eso quiera significar, o pueda significar, pero es un ortodoxo que esté interesado en comprender aspectos de orden filosófico, y luego desde una figura que no es como la más considerada en muchos sectores judíos, no sé, no, tú me corriges, sino que tiene como esta, hay esta cuestión como de ligeramente marginarlo, ¿no? Tal vez menos, ¿no? Pero bueno, él quiere trabajar eso, y pues está trabajando en su protocolo, y pues si todo sale bien, será muy interesante trabajar con él, ¿no? Está muy bien, ven cómo se puede trabajar con el chiita, y se puede trabajar con el judío, y nadie tiene problemas, ¿no? Entonces cuando vean Make America Great Again, verán que no hace falta nada de lo que está pasando, ¿no? Después el 23 de mayo vamos a tener una sesión que se va a llamar Elementos Islámicos en la Literatura Persa, esa sesión la va a impartir la doctora Shekufé Mohamadi, Shekufé es una profesora iraní, está ahora, es investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas, acá en la UNAM, y ella, pues como lo dice el título, se ha dedicado más bien a la tradición literaria, y conoce también mucho, digamos, de la tradición no islámica de Irán, como quizá ustedes saben, Irán en realidad es persa, Irán en realidad, pues proviene de otra tradición religiosa, del mazdeísmo, de otras tradiciones religiosas, incluso más antiguas, y pues tras la llegada y conquista de los musulmanes de ese territorio, pues comenzó a ser un territorio musulmán, y entonces Shekufé les mostrará cómo hay una tradición de literatura persa, en donde de pronto se integran y se fusionan elementos de la tradición islámica, y verán cómo el resultado es, pues es muy interesante, porque no son textos propiamente religiosos, pero tienen estos referentes que de pronto sugieren que hay una recepción entre poetas, entre narradores, de aspectos que provienen de la tradición islámica. Yo eso no les digo más, porque conozco muy pocos, solo todas las veces que he ido a Shekufé, que es muy amiga mía, y entonces pues yo aprendo mucho de ella, pero no conozco como a fondo todo lo que ella sabe, ¿no? Y luego, ¿no? finalmente el 30 de mayo, sí, nos vamos a tomar una semana más, porque si no, nos dan 16 semanas, y aquí somos muy ortodoxos. Carla Flores, la maestra Carla Flores, que es mi estudio de letras hispánicas aquí en la facultad, hizo la maestría en estudios judaicos, en la hebraica, aquí en México, y está por terminar su tesis de maestría también en letras aquí en la facultad, y ella también, ella imparte la materia de textos judio-cristianos en la licenciatura en letras modernas, y ella va a ver la cuestión de la influencia del Tanaj en la literatura occidental, va a seleccionar un par de autores en donde se vea cómo los ha abordado, estamos en pláticas a ver cuál, por ejemplo, yo les ofreí que no William Blake, pero los de letras podrán, no sé si aquí en alguna especial filía, más bien, Carla ha trabajado con ciertas figuras bíblicas, y cómo esas figuras bíblicas se han tomado en diferentes aspectos literarios. No es casualidad que justamente lleven esa materia de los de letras modernos, porque está ahí el diluvio y el arca, y están esas figuras que van a ser retomadas por la literatura una y otra vez. Entonces, bueno, ese es el programa. Entonces, antes de que sigamos, no sé si tienen dudas, preguntas, ¿Por qué no le dan el curso a Trump? No, no creo que esté interesado. ¿En quién del lado? No creo, pero estuvieron a punto de no aceptar esta cátedra, imagínate, o sea, no nos tenemos que ir tan lejos. Es decir, hay gente, ¿están grabando? Sí, yo no he dicho quién. No, así eso de no saber, de saber que o Dios tiene muchos nombres o no se dice el nombre de Dios es muy probable. A ver, yo no he dicho quién, pero dije, estuvieron a punto, ¿vieron el plural? Sí, tan maravilloso. Pero yo voy y no quiero meterlo en problemas aquí en la facultad, pero sí, sí, por ejemplo, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de ver? Es que esta es una universidad laica. Y uno dice, sí, o sea, adelante, yo no estoy de acuerdo en que vayamos a misa todos a las 7 antes de su clase de historia de la tururú. No, es decir, cada quien hace eso en la esfera privada, también podemos discutir eso porque ni en el judaísmo ni en el islam hay una separación tajante entre lo privado y lo público. Eso es una ficción que no sé de dónde venga y podemos discutirlo. Lo que sí siento es que estos textos, igual que los textos de la India, igual que los textos chinos, igual que los textos africanos, en eso que Capuchín dice que África no es un continente, sino que son muchos continentes. Es decir, eso siento que todo estudiante de humanidades tiene que tener una noción general. Es decir, cuando a alguien le dicen el texto, es como que en México nos dicen religión y es nuestra... ¿no? O sea, como que creemos que la religión es no sé cuántas cosas. Y la idea de esto es como abrir las perspectivas de los estudiantes de cualquiera de las licenciaturas que se imparten aquí y inclusive gente que no estudia aquí, gente que estudia en otras facultades, gente que le interesa el tema, que tenga una perspectiva porque creo que de eso se trata, de una mirada y de contrastar y de ver cómo se hace la lectura de un texto desde una tradición que no es la propia. O sea, aquí nadie les va a decir, o sea, todos leen el filego de Platón y todos tranquilos, pero dicen estoy leyendo el Corán y se te hace. O sea, ¿por qué el filego que tiene cuestiones religiosas y que habla de la divinidad y que si se puede porque son griegos pero si uno se sale de los griegos que eran muy religiosos, por cierto, en el sentido de la religión cívica, etcétera, eso que las letras clásicas sabrán bien, ¿por qué no ver otras tradiciones? ¿por qué no tener una aproximación a la Raváñana o a la Garaguita o a todos estos textos que son fundacionales de la cultura porque les ponemos como ese repelente de que es religioso y entonces nos garantizamos de que nadie lo estive? Pues, ¿por qué no aceptar que la teología es en realidad una disciplina científica, una disciplina filosófica, y que lo que va a haber en estos autores es que se discuten argumentos filosóficos, etcétera, pero en México hay como la creencia de que la teología se confunde en la teología como disciplina científica con la doctrina y está como reservada para el seminarista, ¿no? Entonces, si uno dice que le interesa discutir problemas teológicos, le dicen, bueno, pues tienes que ir al seminario y esos estudios no tienen validez oficial en el país, ¿no? Y dicen, no, a ver, pero es que en las universidades europeas y en las universidades gringas, aunque Trump no lo quiera, están las escuelas de teología y se discute teología sistemática y se discute y la gente comprende qué piensa un luterano, qué piensa un calvinista, qué piensa un católico, qué piensa un musulmán, qué piensa un judío y eso no lo podemos evitar, ¿no? Es decir, todas esas creencias religiosas pues están en nuestra cultura, ¿no? Y están entre las, y modelan las formas de pensar de las personas y hace que ellos tengan convicciones éticas y formas de comprender la vida y entonces no podemos creer que eso no existe y entonces pensar que eso hay que aislarlo y quitarlo de los planes de estudios, ¿no? Como dice Renato, una cosa es catequizar, enseñar doctrina, va a ser proselitismo de cualquier religión, ¿no? Pero otra cosa es comprender desde el punto de vista filosófico y científico qué dicen los argumentos, por qué se formulan los argumentos de esa manera, por qué hay retos que sufren teorías de la interpretación de ese tipo de textos, Cómo, qué relevancia tiene eso culturalmente, ¿no? Entonces creo que eso yo lo he debatido en varios foros, incluso aquí en la universidad, una vez que se organizó desde el Instituto de Investigaciones Filosóficas una actividad que se llama el Atrio de los Gentiles, que es el diálogo entre creyentes y no creyentes fomentado por un cardenal, por el del Consejo Pontificio de la Cultura, que es el cardenal Rabasi, justo decimos eso, ¿no? ¿Por qué la universidad en la que sea no podemos sentarnos a discutir esto, ¿no? ¿Por qué no podemos decir, a ver, qué estaba pensando el que está interpretando un texto de este tipo? Y veremos eso, que esta gente no está catequizada, que esta gente conoce muy bien a Platón, conoce muy bien a Aristóteles, conoce el estoicismo, tiene bases filosóficas realmente muy sólidas y está tratando, pues, en ese sentido de demostrar que las teorías de la interpretación, que la manera de comprender un texto religioso va más allá de lo catequético y supone toda una disciplina científica, todo el aprendizaje de lo filológico, lo histórico, etc., para poder comprender qué significa un texto, ¿no? Entonces, creo que eso es importante y que no se puede, pues, tapar o pensar que no debería darse en la universidad, ¿no? Yo, este, bueno, pues, es una cátedra, es un sentido, pero habrá algunos textos de los que nos podamos apoyar previamente a la clase, digo, para no llegar en blanco o solamente, no sé, el color de la luna o alguna parte de eso. Ah, es que ahí es un pliego, dos puntas que yo veo que son muy interesantes. Sí. Para empezar, como, bueno, en ciencias están acostumbrados que está el texto, ¿no? Entonces, en los noventas, en la facultad de la encena de tortura y anagnostatos, era el de anatomía, entonces, el texto. Ajá, entonces, sobre ellas... previamente, o sea, nos van a enviar... Ahí voy, ahí voy, ahí voy, a esas partes de... vamos a llegar a esas partes más operativas, pero te quiero explicar por qué no hay el texto, que yo sé que no ibas por ahí, pero ya aproveché hilo para sacar listón, entonces, la cuestión, la cuestión es que si yo les doy un texto introductorio, ese texto introductorio siempre está desde una perspectiva, por ejemplo, desde el Islam se habla desde el chiísmo, desde el sunismo, desde lo que sea, y lo mismo desde la perspectiva judía, por ejemplo, si yo te doy un texto, por ejemplo, de Soloveitchi, no lo vamos a ver aquí, pero es un ramismo también importante sobre todo en Estados Unidos, de qué es la Biblia, vas a tener a todos los que tienen una raga más mística diciendo, ¿cómo se le ocurre decir esas tonterías? Y entonces, si te doy uno, por ejemplo, un texto de Buber, por ejemplo, o el de Rosenzak, que te vi la Biblia, va a ver que, ¿cómo te atreves a poner un filósofo a explicar? O sea, ¿me entiendes? Siempre hay una lista donde no, eso no quiere decir que no podamos enviar los textos introductorios. Bueno, pero mi ejemplo es, por ejemplo, desde la corriente, no sé, por ejemplo, del que va a exponer. Ah, sí, ese es el punto. Para entender mejor, o sea, ¿los van a enviar? A ver, a eso vamos. El semestre pasado intentamos crear una plataforma que se llama El Modo, pero tiene El Modo, no te preocupes, es el semestre pasado. Ah, ok. Porque vamos a donde. Lo que pasa es que dice, Luis Javier, yo no lo conocía, que antes de que lo comprara Google, ven que ahora todo se compra como grandes corporaciones. Entonces, era una idea más bien que nació independiente y era una plataforma para un contacto entre estudiantes y alumnos de cualquier nivel. Decía Luis Javier en el semestre pasado que su hijo de primaria le enseñaba cómo usarlo. O sea, era muy fácil, pero después nos dimos cuenta de que había cosas que habían quitado. Sí, fueron también locos y ya no nos resultaba tan funcional. Y además de que si no lo usabas, te acusaba y entonces, ¿cómo sabías? Porque tenías que volver a pedir la clave. Y bloqueaba a los usuarios, ¿no? Si alguno de los usuarios no entraba frecuentemente, te bloqueaba, ¿no? Y entonces llegaba a decir, ya no puedo entrar. Pues, pues, pobre estudiante, estaba así, y clicaba, llevo vida hace como un mes que no entro, ¿no? Pues, se echaba de cabeza y se echaba. Ajá, entonces lo que decidimos es usar un método del siglo XVI que se llama correo electrónico. Pero además, bueno, digamos, ella no tiene ningún nombre oficial, lo hace un moto propio, Adriana Hernández, este, va, levanta la mano para que te ubique, este, ella nos va a hacer el favor de llevar y de coordinar la lista de correos electrónicos y las lecturas. Cada expositor les va a enviar las lecturas que considere pertinentes. Es decir, ahora, la segunda parte no se me olvida, te tengo que decir, y el texto, ¿qué hacemos con el texto? Ahora llego a eso. Pero entonces, en la comunidad de su correo electrónico van a recibir lo que los, como se dice, los expositores nos envíen, nosotros vamos a presionar para que eso sea con la mayor antelación posible. Entonces, todos los que estén ahí y les indignan, si están inscritos, son de la facultad, no son de la facultad, no importa, van a recibir ese correo, este, cualquier problema Adriana nos va a ayudar con eso. Ahora, es muy importante, no les hemos hablado del ensayo final para los que necesiten aprobar esta, su respectiva materia, pero ella no tiene nada que ver con ese proceso, ella simplemente nos va a ayudar a hacer contacto con un grupo que todavía no sabemos si va a quedarse en cincuenta y tantos, puede llegar a setenta y tantos, pero para que, este, no tengan que entrar en una plataforma y pedir clave, etc. ¿Sí? Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte, yo les digo, tengan mucho cuidado con las traducciones que hay en internet, por lo menos del Tanaj, yo no he leído ninguna traducción del Corán, yo del Corán se reuní en muy poco, pero, por ejemplo, ya cuando uno sabe de traducciones, o sea, ¿por qué la biblioteca escritorum grecorum etcéterum mexicana de aquí, este, sí tiene los dos textos? Porque reconoce, por lo menos de entrada, que es una traducción y que hay un texto que es más o menos original, aunque todos los que hemos estudiado griego y latín sabemos que está hipermanoseado, los textos son la cosa más manoseada del universo, ¿sí? O sea, todos le metieron cosas, los vivieron en capítulos así, le metieron una palabra, en fin, y está todo lo que se conoce como el aparato crítico. ¿Por qué de la Biblia todo el mundo lee en español y es palabra divina? No pasó por ningún traductor. De hecho, también lo que iban a preguntar, o sea, ¿qué era el traducción de recombinario? A ver, la cuestión es que lo que yo siento, así como tengo mis críticas con algunas traducciones de la Escriptorum, que de repente así traducen a oristos fortísimos como si fueran así, como dices, no, acá hay un hueco, lo mismo, pero por lo menos reconoce que hay un texto griego, reconoce que hay un texto latino, yo les sugiero, y hay una, no me dan comisión, ni mucho menos, pero hay en español una edición bilingüe, hebreo-español, que creo que es la mejor cita que podemos tener, en el sentido que respeta el hebreo, está traducida directamente el hebreo, ya llegaremos a por qué Daniel no está en hebreo, si, la Biblia está a 97.85% escrita en hebreo, como se coló ahí un cachito en arameo, es toda una cuestión, pero, digamos, está en hebreo en arameo, y entonces, tú, o sea, no es nada más que uno tenga que saber hebreo, sino que trata de ir a esa fuente, porque también toda la gramática de las lenguas semíticas es distinta, entonces, no tiene esos problemas que tienen las lenguas romances, o más bien tiene otros, entonces, desde los tiempos verbales, en fin, entonces, yo les sugiero que si alguien está esperando esta catélica extrema para ir a comprar su Biblia, o sea, hay unas que te regalan afuera del metro copito, Si les han tocado, o qué, bueno, este, luego regalan salmos, si ustedes, si ustedes, hay unos que me han tocado y que hasta, si, ese es el nuevo nuevo chiquito, pero hay unos que son un poco más grandes, depende de que tanto dinero venga de Estados Unidos, este, pero, este, a lo que yo voy es que así, yo veo el texto con todas las pronósticas que tiene un texto como el filevo de Platón, o este, o yo qué sé, o un poema de Ovidio, es decir, había una lengua en la que fue revelada, escrita, como lo quieran ver, yo ahí no me voy a meter, si ustedes consultan algo en internet que por lo menos sí venga, digamos, ese texto, digamos, crítico, no sé con los que te lo coran. En el caso del coran, en español, lo que más se suele usar y es bastante decoroso es la traducción de Julio Cortés, que está en la literal GR y es muy cara, pero está en línea, está en línea, si tú buscas Corán, traductor Julio Cortés, hay una versión. Hay uno que saqué de la embajada de, y ahora vez audita, no sé si pueda servir. Te lo regalaron. Sí, de hecho, bueno, yo soy de las modernas, en una clase, un profesor, una profesora emitió como una carta a la embajada y lo regalan, o sea, recibiendo una carta de que lo vas a usar con fines académicos. Ah, no, no, si van a la embajada y preguntan, se los regalan, no tienen que hacer todo el tráfico. ahora es que hay que asegurar que los vas a usar con fines académicos y no lo pasas. Sí, porque el texto tiene otro problema, pero no, un tanac, no lo puedes, no puedes tirar a la basura. En la tradición, no, se tiene que enterrar como si fuera una persona, por ejemplo, entonces imagínate que ahí es diferente. Sí, porque yo llegué pidiendo el cora de anime y me dijeron, te refieres al noble coral. Y yo, ah, bueno, sí, perdón. Ah, sí, eso se puede usar, ¿no? Eso se puede usar. bueno, ahí verán, si en un momento entramos como aspecto sofisticado, verán que como esta es la edición sumita, que verán en Arabia Saudita, tiene algunos aspectos que los chingitas les van a debatir un poco, pero el texto es el que está bien, el texto es silve, ¿no? Y es bilingüe. Eso puede ir, es bilingüe, esos chiquitos. El de Herder, de Julio Cortés, hay dos, hay una edición bilingüe y hay una edición donde nada está en español. De todas las veces es muy cara, porque el editorial de Herder es muy cara. Y no es tan grave que no me oye el editor que está en un libro. Pero bueno, los precios son un poco caros. Entonces, lo puede tener en línea en español o hacer eso, ¿no? Si ustedes se acercan a la Embajada de Arabia Saudita y dicen que por motivos a que no les interesa conocer el noble Corán o el Corán al-Karim. Sí, el Corán al-Karim, ¿no? Entonces, si ustedes llegan y dicen eso, pues entonces les van a regalar y es muy bonito. Bueno, si ya cambiaron la edición, sí, es una edición chiquita, ahí viene bilingüe y es látis. Por si a alguien realmente le interesa, la edición que yo les digo la venden en la librería Jerusalén que está enfrente del Hospital Español. Es decir, es sobre ejército nacional en los límites entre polanco e irrigación. Ahí es un pequeño localito que está casi enfrente del puente peatonal que sale del Hospital Español. y es uno que está en dos tomos y está en hebreo del lado izquierdo y en español del lado derecho y yo creo que para alguien que no lee suficientemente bien el hebreo bíblico es una muy buena traducción y para los que sí tenemos esa posibilidad, siempre tienes esa posibilidad de decir ¿cómo tradujo esto? Ah, mira, aquí decidió traducir esta palabra por esta otra y ahí vamos a ver. Sí, porque bueno, en textos llegamos a ver algo así como incluso, o sea, bueno, yo tomé clase con la profesora Carla pero en ciertas palabras, ¿no? Sobre todo lo que creyéndose digamos a la mujer varía mucho por ejemplo si es católica o si era de testigos de Jehová o si era así, varía muchas cosas. Los pasos diez mandan y pues no son para los que no llevaban clase de letras modernas los diez mandan entonces los leon en español y les dices una espera aquí hubo un cambio aquí hubo una catafixia ¿cómo pasó? Sí, por ejemplo en un momento ya de conversar en clase pues era como no tenía una opinión de lo que había interpretado respecto a lo que tenía en el texto y otra persona completamente distinta. Qué horror. Bueno, entonces sí, o sea eso es lo que sugerimos. Hay traducciones muy buenas al inglés también para los que leen inglés y siempre lo que te acostumbras hacer es ver varias traducciones y ver qué dijo este, qué dijo esto, cómo vio esta palabra y así se hace. ¿Algo más? Tal vez nada más decirles sobre la evaluación final para que salga corriendo en altas y bajas sean más bajas que altas. Es que les pedimos un ensayo al final. Ahora me van a decir qué tipo de ensayo bueno que quieren que les diga aquí hablamos de diferentes ramas de las humanidades no esperamos un texto filosófico no esperamos un texto historiográfico sino más bien algo que a ustedes les haya llamado la atención una especie de ensayo donde hay una postura personal con respecto a cualquier pasaje e interpretación de cualquiera de estos dos grandes textos que es el Corán o el Tanaj si es sobre el Tanaj lo voy a evaluar yo si es sobre el Corán lo va a evaluar Luis Javier y listo ya más cercano les daremos las condiciones del ensayo pues básicamente es algo en lo que no pueden expresarse entre 8 y 10 cuartillas esto solo es para quienes quieran o necesitan aprobar el curso para los que son de oyentes pueden ser felices y no angustiarse por el ensayo ¿Nada más? ¿Preguntas? ¿Listo? ¿Perdón? ¿No te espero? Eso al final no es esas cuestiones administrativas porque a mí ya me leyeron una cartilla en la Secretaría Académica y yo se las leo a ustedes o sea no quiero decir les explico cómo funciona porque sabemos que los ¿Cuántos de aquí? No, levanten la mano quisieron inscribirse y no pudieron asumo que la mayoría son de historia ya descubrimos el hilo negro de por qué sucedió es que fueron los últimos que se inscribieron entonces ahora si quieren esas cosas que la otra mano nos acercan y vemos que podemos hacer también si no son de historia se pueden acercar y vemos cualquier otra o cualquier Nosotros trabajamos en la Secretaría Académica y vamos a registrar el curso completo normalmente lo que hacemos es que lo ponemos en un canal de YouTube que tiene la finalidad del curso entonces entonces nos vemos nos vemos abajo va a estar lo más pronto posible y en medio anterior y al mismo tiempo ese es un material que está hecho para el repositor de la facultad entonces va a estar disponible las relaciones de las clases pero yo te ofrezo las posibilidades a esa plataforma para que puedas distribuir tus temarios todo lo que va a ser la posibilidad de gestión de las lecturas y hay una cuestión que es los derechos o sea no me preocupan los derechos del Corán y del Tamar eso puede ser lo platicamos pero lo que sí queremos escuchar y agradecemos a Adriana es que ella tiene la posibilidad de estar contestando todo el tiempo no me llegó tal cosa no sé qué entonces lo que podemos hacer es compilarlo y que se suba al repositorio lo podemos exacto para que cualquiera pueda llegar y decir estas fueron las lecturas o lo platicamos pero creo que esto que nos está diciendo Adriana creo que todos lo vamos a apreciar de que siempre hay de que no llegó y dicen no es que tenía mal tu mail etc pero ahora espero que hayan hecho no cosas en protofenicio sino que sean comprensibles porque no tienen la letra que no necesitas hacer así como hacer paleografía y hay que saber un poco de árabe para él sí con el permiso empezó todo el proto cananita así alguna cuestión además así a nivel general del curso entonces tú te encargas de que Ángel mande algo para todos para que lo apunten de una vez les vamos a dar nuestros dos correos y el de Adriana el de Adriana es para cuestiones de esto de las lecturas de este tipo de cosas cuestiones más de tipo del contenido del curso dudas más sobre bibliografía si quieren mandárselos a Adriana pues está muy bien le vamos a saturar su correo no es cierto no se lo manden a ella sino mándenoslo a nosotros dos por cualquier cosa entonces este esto es una L a ver así mejor escriben algo así para que sepan ¿no? y ya ¿verdad? arroba UP es Edu ya lo cambiaron el servidor punto tengo una facilidad para aprenderme los correos electrónicos ¿sí? si UP de Universidad Panamericana y Renato Huarte de aquí de Yahoo nada más por favor al mío no le pongan MX porque se pierden el ciberespacio y lo mandamos con Alga Sale que nos diga qué sucedió estos directamente los revisamos nosotros huarte h-u-a-r-t-e arroba Yahoo punto com y el de Adriana es a-d-r-i-x guión bajo ¿verdad? h-b arroba j-mail hotmail 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 eso ¿sí? todos los que por alguna razón no quieren estar aquí está bien los seguiremos saludando con un hermoso salam alejo pero déjenle en lugar a los que sí quieren están inscritos si tienen un amigo que no vino pero etc también tienen algo de favor eso y si quieren nos quedamos con las personas que tengan una cuestión académico-administrativa como extraordinarios que no se pueden inscribir este tipo de cosas nada más ¿alguien faltó de inscribirse y firmar en la lista de la Secretaría Académica? ¿todos ya se inscribieron? acaba de estar en la lista de correos ¿todos ya? 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 ¿todos ya?